Con la realización del Live Festival y la participación de grandes expositores y premios Nobel, Veracruz se posiciona como un destino fundamental para el turismo cultural, de naturales hay aventura y de reuniones, aseguró el secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía, Harry Grappa Guzmán, en conferencia de prensa para presentar la tercera edición de este encuentro con la palabra. Jalapa se erige como la cuna del intercambio cultural y artístico del Golfo de México, por estas razones en un claro reconocimiento internacional, por tercer año consecutivo Jalapa ratifica su vocación cultural con la realización del Live Festival Jalapa 2013, el encuentro internacional del más alto nivel que hace sede universal de la literatura a nuestra Atenas Veracruzana. Del 2 al 6 de octubre contaremos con la participación, como ya se ha dicho aquí, de más de 65 literatos, escritores, poetas, periodistas, novelistas, pensadores, actores, artistas, dramaturgos y líderes de opinión de dos siglos de México, de Veracruz y del mundo. Con el Live Festival 2013 dijo, Jalapa confirma la herencia cultural, artística e histórica de Veracruz y se consolida como un referente destacado a nivel nacional e internacional en el impulso, fomento y resguardo de las manifestaciones literarias y culturales. Jalapa resplandecerá con el talento, la creatividad y la fertilidad de este encuentro cultural, así la herencia cultural, artística e histórica de Veracruz este otoño en Jalapa sella su lugar, su espacio y su liderazgo en el país y en el orbe. Con el Live Festival 2013, Jalapa se empodera como uno de los referentes más destacados a nivel nacional y mundial para la manifestación y creación de las bellas artes. Para refrendar que en Veracruz se ejerce, se respeta y se garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión, donde la tolerancia y el respeto a la diversidad del pensamiento humano hayan un espacio ideal, solo posible en el Veracruz, incomparable. Muchísimas gracias. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.